Pídele al Señor con fe, no me pida a mí, no me pida a mí. Yo soy el ministro de Dios, soy su instrumento, pero pídele con fe, dígale que vea, dígale que pueda ver, dígale Señor que pueda ver, que pueda ver con claridad, que me llene de tu amor, que no me dejes confundir más. Dígale Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que pueda ver Señor, que pueda ver. Cierra tus ojos y abandónate en el Señor, que aquí nadie te va a hacer nada malo. Si a usted le da miedo cerrar los ojos, es porque usted tiene mucho que confesarle a Dios. Todavía te falta confesarle muchas cosas a Dios y por eso no tienes una conciencia tranquila. Pero si usted es capaz de cerrar los ojos y pedirle con fe a Dios, le aseguro que lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Jesús, llénanos de tu amor, llénanos de tu verdad, llénanos de tu misericordia, de tu poder. Bendice estos medios de comunicación a eco de la frontera, que no se vuelva a dañar más esa antena del rayo, para que mi gente que escuche, siga escuchando tu palabra. Bendice Señor, bendice Señor a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en diferido, bendícelos. Jesús, Hijo de David, bendice Intercanal, que cumplí años este mes de octubre. Bendice Señor, bendice Señor a todos aquellos, a las redes y todos los que, con mi hermano y mi Arto y todos los que laboran allí, los bendiga el Señor. Bendice Señor a esta nueva emisora que hoy se está reinaugurando, se está haciendo, 95.7 aquí en la redoma, para que el Señor los bendiga en todo lo que van a hacer. No pude acercarme por el momento de la Eucaristía, pero que Dios los bendiga grandemente. Que todo eso se lo pedimos Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Bendiga a todos, bendiga a todas las obras que hacemos, bendiga a la misión, bendiga a los que están cumpliendo en su apostolado, bendiga a los enfermos, bendiga a estos hermanos que murieron, bendiga a Venezuela, a esta frontera, bendiga a este servidor, bendiga a toda la Iglesia Católica, bendiga a la Casa del Paso, al Padre David, bendiga a todos que los pidió Padre, por Cristo nuestro Señor, amén. Todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo que Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos y la vida eterna, amén. Hacemos nuestras peticiones, roguemos a Jesús que restauró la vista del ciego, para que Él sepamos ver las necesidades de nuestros hermanos, donde quiera que ellos se encuentren y dígamosle todo, Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, mira los ojos de los niños que se abren a la vida, mira los ojos llenos de esperanza de los que creen en ti y en el futuro que les prometes. Llénalos a todos, con tu luz oremos. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, mira la alegría en los ojos de los que saben cómo amar. Mira los ojos llenos de odio de los que sienten frustrados en la vida, oremos. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, mira los ojos llenos de los que sufren, mira los ojos sin vida de los que son físicamente ciegos, oremos. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, mira los ojos desalentados de los que se rinden ante las dificultades de la vida. Mira también el ardor de los ojos de los que continúan luchando, oremos. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Señor, mira los ojos casuturnos de los que están cerrados a sus hermanos. Dios, mira los ojos llenos de lágrimas de los que hacen duelo por sus seres queridos, difuntos, oremos. Señor, nuestros ojos te miran con esperanza. Todo esto te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos la Santa Eucaristía y que nos sentamos. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar. que en tu mensaje escuchó. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor como lo hizo María, que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. hoy quedan sobre este altar. Hoy quedan sobre este altar. que en tu mensaje que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso. que en tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con todos los ángeles y arcángeles, y todos los santos que el himno de tu gloria. Y a cantarle con todo el corazón, como el ciego de Jericóicos. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios de tu universo, lleno está el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Hosanna! 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 ¡Hosanna en el cielo! ¡Hosanna! Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Digámoslo igual que el ciego de Grigón, digamos Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi santo. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. A Jesús. A Jesús, el Señor, al guardero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre, al nombre sobre todo, nombre, a Jesús el Señor. Al cordero de Dios, nombre, sobre todo, nombre. Mi queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, Hijo, por favor. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa y reunida aquí en el día domingo en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes en su vida inmortal con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la calidad. Por todos nuestros fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Recuerda a todos tus hijos difuntos a quienes llamaste a este mundo almas del purgatorio y que nadie se acuerda de orar por ellos de este mundo a tu presencia. Concedre que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Señor, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así como haría la Víctor Madre de Dios, que nosotros veneramos bajo la vocación del Santo Rosario de Coromoto, de Lourdes, en la Víctor María, Madre de Dios, Madre de Nuestra, junto con su esposo San José, que intercede por nosotros con los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todo el coro de los ángeles y también con los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, Santa Laura Montoya, la Beata Madre María San José, la Beata Candelaria San José, la Beata Madre Carmen Rendiles, el Beato Monseñor Caramillo, el Padre Pedro, todos los Beatos, siervos de Dios y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos, fieles a la recomendación del Señor. Nos atrevemos a orar la oración que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concedernos la paga en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. Mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Entonces, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú crees y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Que Dios todo por nosotros nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Y decimos todos, a ver, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Usted vive que bueno es el Señor, dichoso el hombre, que se acoge a Él. Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, soy testigo de tu fuerza en mí, Señor. Cuando soy débil, soy testigo de tu fuerza en mí, Señor. Dime basta tu amor, tu gracia me das Cuando débil soy, fuerte soy Dime basta tu amor Dime basta tu amor, tu gracia me das Cuando débil soy, fuerte soy Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor Tu amor se muestra pleno en mí, cuando más débil me encuentro, Señor Y hoy me alegro en medio de toda dificultad Dime basta tu amor, tu gracia me das Tu gracia me das Cuando débil soy, fuerte soy Dime basta tu amor, tu gracia me das Tu gracia me das Cuando débil soy, fuerte soy Padre Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti No permitas que me aparte de ti No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo defiende En la hora de mi muerte, llámame En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Decimos, oh Santísima Virgen Oh Santísima Virgen Del urno y de la consolación Que tu maternal bendición Que estés sobre nosotros esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud de la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre Abogado, no permites que te ofendamos durante este día, para eso danos tu santa bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos unimos a las intenciones del Papa Francisco en este mes de octubre, que pidió orar mucho por nuestra iglesia, y digámoslo todo, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado, animado, con esta confianza, a vos acudo Madre, Virgen de las Vírgenes, quimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante vos, oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escucharlas, acogerlas, benignamente, amén. A San Miguel Arcángel todos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra ayuda contra las maldades y las insidias del diablo, reprímelo Dios, te lo pedimos suplicante, y tú príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha dado Dios, manda al infierno a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que merodean por el mundo buscando la perdición de las almas. Estaremos desde las horas de la mañana, si viene gente para exponer al Santísimo, para rogarle, para desagraviar al Señor, como Él realmente se lo merece, con toda esta porquería que van a ser, fíjate que están robando a los niños, ¿usted qué cree que por qué se roban los niños? Así que no descuiden a sus niños, agárrenlo bien de su mano a la niña, niños, allá del Bolivariano se desaparecieron unos niños, ojo, Dios por encima de todo, el jueves, la gran fiesta, para que se vistan de todos los santos, desde los niños hasta los adultos, y armemos este jueves, una alabanza grande a Dios. El viernes, el viernes, resulta que tenemos la fiesta de los difuntos, que ya sabe que a las 10 de la mañana estamos celebrando misa, y en las horas de la tarde, entonces usted ya lo sabe, y con la ayuda de Dios y los militos estaremos visitando enfermos, y visitando todo lo que podamos. Los estragos que me hizo la lluvia, acabó con la cúpula y el mural tan bonito que teníamos ahí. Pero, ¿qué pasó? Y yo por ahí pregunté, y me dijo, no, padre, es que esa cúpula siempre se ha filtrado. Entonces, significa que cuando le hicieron la cúpula, no le echaron suficiente cemento, Dios, por eso la... y también la vibración del volcán. Una cosa con la otra, fíjense que aquí también tiene una grieta, miren, observen ahí, tiene una grieta, y ese trabajo hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo quieren ustedes tener la iglesia, bonita o fea? ¡Pinta! ¿Y que arregle la cúpula? ¡Sí! ¿Y que le eche una pintadita? ¡Sí! ¡Levanten la mano los que quieren que la iglesia esté bonita! A ver, bien levantada, bien levantada, bájenla con cuidadito, bájenla con cuidado, métala al bolsillo y acuérdense que tienen que ayudarme. ¡Ah, me hagan los locos! Lleno de júbilo porque nos ha salvado, alabemos la grandeza de nuestro Dios. Oremos, concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida, que te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! Que el Señor esté con ustedes, Señor. Con tu espíritu. Dios me lo bendiga grandemente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantémosle a la Reina, a la Virgen, el Ave María, y digamos todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito, tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Dios te salve, María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes, Señor. Y con tu espíritu. Dios me los bendiga, me los proteja, me los cuida en su amor, con su preciosa sangre. Que sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos selle, nos bendiga y nos libre de todo mal. Bendiga a Ecos de la Frontera, bendiga a Intercanal, a las redes. Nos podemos, en el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Gracias.